Hola amigos bienvenidos al canal de Shani Murphy. En esta ocasión vamos a crear una teoría y hablar sobre quien creo que va a morir en el final de la tercera temporada de The God Doctor. Comencemos. Para los dos capítulos finales, la promo nos aclara que no todos sobrevivirán. Yo creo que no habrá solo una muerte sino que serán más, es claro que no serán varios de los principales personajes pero dos o incluso tres, si se irán. La primera persona que yo creo que morirá es Dash. Yo creo que este personaje se tiene que ir porque como vimos en el capítulo anterior llamado Corazón Roto, Claire le confiesa a su terapeuta que está enamorada de su jefe, claramente hablando del Doctor Melendez. Puede que Claire haya salido con Dash e incluso lo haya besado, pero está claro que no siente amor por él. Y sería una buena forma de cerrar con su personaje, pues él perdió a su esposa debido a un cáncer, y de ahí ya no se veía con rumbo, solo con cumplir con la promesa que le hizo a su pareja de tener como nueva pareja a Claire. Y de hecho él apareció de la nada, como para hacer que Claire le tenga cariño pero después de poco Dash muera. Y ese puede ser el puente para que Claire trate de acercarse más a Melendez. No de la nada se empezaron a gustar los dos doctores, para algo tenía que venir Dash, no sé si me entiendan, aunque se vea lejano que ellos dos puedan tener una relación definitivamente Dash es un obstáculo para eso. El siguiente personaje que creo que no sobrevivirá es... Morgan. En el capítulo Corazón Roto Morgan tiene una plática con Glassman y este le dice que será mejor que busque otra pasión porque su enfermedad no la dejará. Después ella ya le confiesa a Lim sobre su enfermedad y que dejará la cirugía por lo consiguiente. Se deja claro que ella dejara la cirugía por la enfermedad en los huesos que tiene, pero luego de eso Morgan decide mejor hacerse una cirugía que le aliviará el dolor por lo menos unos 10 años y ella confía en que para ese tiempo ya habrá alguna cura para su enfermedad. Sería una buena pero errada forma de finalizar con este personaje. Ya que ella en varias ocasiones decidió ocultar su dolor solo para que los demás no la vierdan menos o que no triunfe como una buena cirujana. Incluso para ella, no hay nada que le interese, solo ser lo que es, y si por su enfermedad ya no puede hacer lo que le gusta, entonces ya no tendría sentido de vida. Aparte de ser una de los principales personajes que no aparecen en la promo del siguiente capítulo, como si ABC nos diera la respuesta pero oculta. Ahora les daré una lista de los personajes que tienen probabilidades de morir pero no creo que lo hagan. Carly. Este personaje yo lo encuentro muy interesante pero parece que ya no hay trama que pueda seguir, que ya dio todo lo que tenía que dar. Desde el momento en que Sean le dijo que él a mamá salía decidió alejarse e incluso no se le ha visto en los últimos capítulos. Sería adecuado dejar así al personaje para no verla menos de lo que fue, como la primera pareja de Sean, de hecho ellos lograron despedirse de buena manera y sería un tanto incómodo cada vez que estos dos personajes se encuentren por el hospital. Andrews. Con este personaje tenía mis dudas pues yo creía que él iba a morir pero en el episodio anterior él solo se proclamó como mentor de Lynn. Incluso la serie te da guiños de que él podría regresar a ser jefe de cirugía pues es mucho para Lynn y ella tiene mucho ego lo que es malo pues no le permite ser neutral en lo que es mejor para el paciente y Andrews es lo contrario lo que lo hace mejor para el puesto. Lía. Con este personaje estaba casi seguro que sería quien moriría pues ya cerró todo con Sean, incluso el exploto y le dije a Lía muchas cosas que nos harían pensar que ellos no se volverán a hablar. También sería bueno en parte para Sean pues él no deja de tener la idea de que podría ser novio de Lía. Sería una buena forma de cerrar el personaje y aunque no se despidiera eso le pegaría a Sean pero a la vez lo hará más reflexivo y fuerte. Creo que si en verdad te gusta la serie entenderás porque ya está cerrado este personaje con Sean. No me malentiendan a mí no me gustaría que ella muriera pues es de mis personajes favoritos que yo creo que tiene mucho trasfondo que explicar pero a la vez la serie te da a entender que Sean ya no podrá estar bien con ella y la única salida es que uno de ellos muriera y es claro y obvio que Sean no puede morir aún. He leído por ahí argumentos que dicen que el que podría morir está entre Melendez y Glassman. También el título de la segunda parte del final se llamará te quiero y eso nos hace pensar que el que morirá tiene un gran vínculo con otro personaje importante. Pero no nos queda más que esperar a que llegue este capítulo y saber en qué terminará esta temporada. Y bien. Eso ha sido todo si te ha gustado no olvides compartir y suscribirte que ya pronto empezaré a hacer reviews sobre los capítulos que salgan y subiré escenas de la serie. Bueno me despido hasta pronto.